Bueno, el estar aquí hoy entregándole los certificados a la Contraloría Municipal de Valledupar es motivo para nosotros de gran orgullo, porque es un ejemplo del compromiso de las entidades de carácter público y más una entidad como la Contraloría que tiene como objetivo misional su labor de fiscalización el entregarles estos certificados. Son tres certificados, el de calidad 9001, versión 2008, que garantiza que todos los procesos de la Contraloría estén debidamente ajustados y alineados de cada las necesidades de la comunidad. El segundo certificado que se le entregó fue el de GP1000, el que garantiza que como entidad pública que administra los recursos del Estado se hagan bajo principios de transparencia, honestidad, eficiencia. Y el tercer certificado es un certificado que otorga la red internacional a la cual ICONTEC hace parte junto con otros 32 entes certificadores. Estos certificados o esta certificación de ICUNED homologa los certificados que le estamos entregando a la Contraloría para que sean admitidos en 150 países miembros de esta red. Así es que es motivo de gran orgullo. Pienso que es un gran beneficio al interior de la Contraloría, pero sobre todo un gran beneficio para la comunidad vallenata. ¿Estos certificados se pueden perder en algún momento? Estos certificados tienen una vigencia de tres años y anualmente estamos haciendo visitas de seguimiento con tal de fortalecer el sistema. Efectivamente es así. Se puede perder en caso de que el sistema no se mantenga, pero igual el sistema como tal también se puede fortalecer. Hablar de que cumplen 100% sería decir que no hay posibilidad de mejora. Y definitivamente todas las entidades que cumplen con el parámetro siempre estamos anualmente entregando la oportunidad de mejora en su sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es el llamado que usted le puede hacer a las entidades de control para que tengan esto como ejemplo y puedan también ser certificadas? Definitivamente esto es un ejemplo de compromiso con la calidad y con el buen servicio a la comunidad. Sabemos que la Contraloría desarrolla bien su labor, pero tener un ente como el CONTEC, el Instituto Colombiano, de normas técnicas que garantiza y avala ese proceso, definitivamente es un gran beneficio. Pienso que es un muy buen ejemplo para que las demás entidades de control, las demás entidades públicas, las alcaldías, la gobernación, las distintas secretarías de educación, salud, vean en este camino de la calidad una buena forma de dejar una huella importante que trascienda y que finalmente el usuario o la comunidad en general se sienta mejor atendida.